Solo quienes trabajamos todos los días bajo el sol, o en las entrañas de la misma tierra, de día y de noche, sabemos lo que significa buscar oro, lo que significa cada onza, lo que significa convertir lo que hacemos en bienestar para todos. Ahora queremos mostrarle a todos los colombianos y al mundo entero justo eso que llevamos a cabo, cómo y por qué, y encontramos en la flor diente de león la mejor manera de hacerlo. Para muchos el diente de león logra con sus flores doradas llenar de vida montañas completas, después sus semillas ayudadas por el viento alcanzan otras tierras, otras distancias, para cubrirlo todo de vida una y otra vez. Así es, encontramos en la flor diente de león la pasión, la fuerza y la visión que llevan los hombres y mujeres de mineros, en su trabajo diario, empleando siempre buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad que garanticen una minería bien hecha. Encontramos en esta extraordinaria flor y en su ciclo natural, nuestro compromiso de devolverle a las comunidades y al medio ambiente, tierras fértiles y productivas que garanticen la vida hoy y de las próximas generaciones. Encontramos en la flor diente de león, en su estructura, en su manera de trascender y en su persistencia por entregar vida, la nueva imagen de mineros, que desde hoy expresa nuestro propósito de trabajar por el bienestar de todos. Una nueva imagen capaz de crear e inspirar, viva, cercana, amable, creíble, responsable y perdurable en el tiempo. Una nueva imagen que expresa nuestra visión de llegar cada vez más lejos. Nuestro permanente compromiso en cada uno de los lugares donde tengamos presencia. Una nueva imagen que habla de una minería capaz de trabajar por el bienestar de todos. Mineros. Por el bienestar de todos.